Los estudiantes de secundaria, bienvenidos a los padres de familia. El día de hoy nos están visitando, gracias por la presencia en nuestro Colegio Naciones Unidas. El día de hoy vamos a apreciar parte de nuestra cultura peruana, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra independencia. Bien, vamos a esperar a todos los docentes con sus estudiantes para que inicie la programación que está anticipadamente ya hecha de conocimiento para ustedes. El día de hoy vamos a ver... ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Y viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, don José de San Martín, por esta proclamación de la independencia de nuestra patria. También dan un paso a María Pérez de Villena, que quiere hacer el agradecimiento a don José de San Martín por haber venido de otra patria, proclamación de esta independencia de nuestro país. Señora María Pérez de Villena, tiene la palabra. Agradecemos al general de San Martín, que viene desde la República de Argentina a proclamación de la independencia del Perú. Muchas gracias, muchas gracias por las comitivas, la gran independencia de nuestro país. Los órganos de esto, sean bien. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer que haga el desplazamiento el general don José de San Martín. Entonces, fue la simulación de la proclamación de la independencia por el general don José de San Martín. Personas interesadas en independizar nuestra patria en esos tiempos de lucha, de guerra, de conflictos. Y tantos soldados peruanos, tantos héroes peruanos que no han sido reconocidos, pero que han dado la vida por nuestra patria. Y a ellos, el día de hoy, les rendiremos homenaje, con un fuerte aplauso para todos nuestros soldados peruanos, para nuestros héroes peruanos, civiles, personas que lucharon por nuestra independencia. Muy bien, felicitaciones a todos ustedes. Vamos a... Vamos a ver que... También, como el amor, estar en estos momentos acompañando a la menórica, Luz Argentina Montillo, y ver si todos ustedes han puesto el manifiesto, pues, de esa institución. Ya que cada padre, cada madre deben tener para con sus hijos, darle lo mejor. Y también ver que los niños están aprendiendo de lo más profundo de nuestra costumbre. ¿No? Miren, es importante en él, somos de tome, en los lugares, la preparación de los diferentes potajes, la costumbre, la flora, la fauna, y el historio relacionado, pues, a lo que nosotros, como peruanos, debemos saber. Gracias a la profesora Proctora, por eso invitamos también, para inculcar en nuestros niños, que se amó a nuestra patria. El día 28 de julio, se lleva un año más de nuestro aniversario, la independencia. Pero nos preguntamos, ¿qué cosa es la independencia? Independencia es capaz de quitarse algo que ha estado oprimiendo. Y la independencia fue contra el grupo español. Nos hemos quitado el grupo español, pero tenemos también dedicados a algo más. Hoy en día tenemos que quitarnos de esa, que nos hayan dedicado, de esa incandilidad que tenemos en nuestra comunidad. La gente vive en su propio mundo, debemos de compartir, debemos de estar más unidos para poder ganar de la placer, de lo que es la pobreza, el anarco-requismo, y todo ello para poder tener una comunidad que desarrolle. Muchísimas gracias por la tercera oportunidad, señora profesora, y feliz 28. ¡Gracias, aplausos, fuertes! ¡Feliz 28! Buenas tardes, mi natividad. Mi nombre es Burr Valentina Portillo, fuerte del tercero C, y hoy día voy a dedicarle una poesía a mi querido Perú, que lleva bonitos. Soy peruana, del Perú soy hijo, de la ilustre nación, patria de los incas, los hijos del sol. Corre por mis renas del gran Miguel Grau, la sangre guerrera en un noble valor. Y aunque soy tan guía, tengo un corazón valiente y activo como el de un león. Siempre con orgullo, grito a plena luz, ¡Que viva mi patria, que viva el Perú! En la pampa de Ayacucho, muy valiente y adquiridos, derroteros al enemigo, con amor y convicción. Una maravilla es mi patria, con su pasado, con su pasado histórico, con sus diferentes, con sus diferentes culturas, prehispánicas, prehispánicas, sus retos arqueológicos, con su machuquicho imponente. Linda es mi patria, por la multitud de paisajes, variedad de microclimas, por el mar, la costa, la sierra y la selva. Rica es mi patria, por la diversidad de plantas, innumerables especies animales, por la variedad de mi francia. Yo soy peruano, viva mi patria, mi patria es bella, no hay un rojo en cielo, tierra mejor, y mi bandera es rojo y blanco. Cuando pasa el batallón, que firme la saludo y la miro con amor. Cuando pasa la bandera, desde el niño hasta el señor, se descubre con respeto, con respeto, con amor. Y en los días de la patria, de mi casa, en el balcón, hay que ver cómo planea la bandera de mi amor, gloria eterna, a la bandera de mi inspirado creador, de los más lindos colores, a la bandera bicolor. Es la patria, la bandera, en el campo de la batalla. Cuando avanza o retrocede, van tras ellas las miradas. Por tu bien de color, rojo y blanco, viva mi Perú. Banderita, banderita, banderita de mi Perú, en el alto que se mueve, divisando mi Perú. Rojo puro por los costados, blanco puro por el centro, pero todos dicen que viva el Perú. Te saludo con mis ojos, y te canto con mi voz. Los colores que se forman, están en mi corazón. Banderita de mi patria, yo te regalo mi amor. Del Perú, soy hijo, de ilustre nación, patria de los incas, los hijos del sol. Aunque soy tan niño, tengo un corazón valiente y altivo como el del león. Siempre con orgullo, grito, aprenda luz. Que viva la patria, que viva el Perú. Oh patria, tan pequeña que cabes, cabes, toda, toda entera. Debajo, debajo de la sombra. Nuestro pabellón, quizás, fuiste tan chica para que yo pudiera llevarlo por donde quiera dentro del corazón. El Perú no es tu país porque conozcas sus linduras, ni por el idioma en común, ni por los nombres de los muertos. ¿Es este tu país? Porque si tuvieras que elegir entre tu país u otro, elegirías este para construir tus sueños. Mi Perú me ilumina en mis caminos. Ahí puedes conseguir trabajo, vida es muy libre. Tienes mucha libertad. Por eso yo lo quiero y lo quereré mucho. Mi corazón date el nombre de mi Perú. Esa pequeña palabra donde estés, siempre llevaré tus colores y hablaré de ti y junto a mí bandera del Perú. Gritaré a mucho pulmón. Te amo, Perú. ¡Viva mi patria! ¡Viva Perú! Señores, yo soy peruano, peruano de mi corazón. Yo llevo en la sangre coraje, palestía y Zedón. Mi patria es la patria del Inca. La tierra de Dios soy, la taza prodigiosa que América en los son. Señores, en este suelo y por él debemos luchar en esta tierra crecimos y por eso la debemos amar. Gracias, rica y rica y rica por toda su validad y muchas de las malas gracias. Gracias, 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 a ver, una clave, a ver, uno más. Felicitaciones a nuestros poetas, de San Gallego, ¿no? Felicitaciones a nuestros expositores. Dueño de don José de San Martín. Buenos días, profesora, compañeros y familiares, hoy voy a presentar el peño de los José de San Martín. Era una hermosa mañana, un 8 de septiembre de 1820 en el puerto de Pisco, donde se disponía a desembarcar la expedición libertadora liderada por el general don José de San Martín, quien se disponía a dar un desembarco de sus tropas. Almirante Cochrane. Sí, mi general. Por favor, avísenle a las tropas que desembarguen y que se ponen para marchar. Yo iré a explorar los alrededores. Entendido, señor. El general San Martín se dispuso a recorrer el puerto y las playas y se sintió maravillado por el paisaje. Oh, qué buen clima se hacía. El sol radiante, el viento, las olas, esto me hace sentir relajado. Ya que he caminado mucho, me recostaré en esta palmera y observaré todo el paisaje. A la sombra de la palmera, el almirante don José de San Martín se quedó dormido y soñó con una multitud de personas que lanzaban gritos a la libertad y agitaban orgullosa una bella bandera. Oh, qué bello suena tuve y una multitud alegre y orgullosa de ser libre y agitaban una bandera. Eso es lo que necesitamos. Un símbolo que nos ayude a salir adelante. Pero, ¿de qué color podrá ser? Oh, esos son los colores que vi en mi sueño. Le avisaré a las tropas. Almirante Cotrane. Sí, en general. ¿Ves estos ramos que se dividen hacia el norte? Sí, en general. Son de color venti ropa. Parecen unas banderas. Exacto. Es la bandera de la libertad. El color rojo nos recordará la sangre que deslamábamos en la batalla y el color blanco nos recordará la paz. Y así fue como el sueño del general don José de San Martín de San Martín inspiró en los colores de la bandera del Perú que poco después fue hundiado por él mismo el 28 de julio de 1821 durante la proclamación de la independencia del Perú. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Los lugares turísticos de Ayacucho Los lugares turísticos de Ayacucho son el bosque del Perú de Remondi Cataratas de Tumapaxia Ciudad de Ayacucho Obrejo Ecológico de Guilán Román Obrejo Ecológico de Tumacocha o Nuliguatana Obrejo Ecológico de Guari y Cueva de Pichumachal Ciudad de Guanta y Nuligot ha sido de la deforestado cultivo que además el cuy chaptal Ingredientes Un cuy 8 cucharas de harina de maíz media taza de aceite vegetal una cuchara de ajo y limón pimienta comino y sal yodada Preparación Lava la carne del cuy y condimenta con pimienta comino sal sal yodada ajo jugo de limón y deja macerar por dos horas atada con maíz tostado seguido fríe el cuy en aceite caliente y para que se dore de forma uniforme colocar una piedra sirve el cuy chaptado acompañado de papas y ensalada y la sal de carne con maíz macerar por dos a hacer hora comer los moros y el cuy 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 de la y el cuy La costumbre de Ayacucho, la semana santa, el carnaval, aniversario de la fundación de Ayacucho, homenaje a la libertad de la mexicana, la oránica significa fiesta de agua el 24 y 25 de agosto, día de la canción Ayacuchana, 6 de noviembre y carrera de pagano de Morrochú. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a Lama, con los hijos de Lama. Dale, dale, destaque de parejita. Para la gente de San Juan. Y el Barrio Vasco. ¡Uh! 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 ¡Eh! 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 Y nos vamos a la Loretanda. Buena licenciada Lupe Sandoval. Buena Carlos Barria. Buena licenciada Lupe Sandoval. Buena licenciada Lupe Sandoval. Una licenciada Lupe Sandoval. Buena licenciada Lupe Sandoval. Fuertes los aplausos, a ver. Uy, muy bien. Políticos, congresistas van a ser ellos, pero que no se hagan como las las poesas, se hagan diferentes, modernos. Hoy es, a continuación... ¡Ríos, montaña, perros, tierra, ríos, tierra, venimos en el mundo! ¡Venimos en tierra, subes, regadas, ríos, regados, venimos en el mundo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Hace un día cuando me humilde, por tal estilo, pero en repente vuelvo a cobrar hasta en su libertad. ¡Entonces por el momento en el momento en el corazón, con el papel de la santa y la muerte de la libertad! ¡Rica montaña, perros, tierra, venimos en el mundo! ¡Rica montaña, perros, tierra, venimos en el mundo! ¡La que espera, surpes, regadas, ríos, regadas, es mi Perú! ¡Es mi Perú! ¡Es mi Perú! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está, Anita! ¡Ah! ¡Vale! 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 Gracias.